La nave espacial china Chen Shou 16 con tres astronautas a bordo se acopló este martes con éxito a la estación espacial Tiangong. Esta nave alcanzó su destino a las 16.30 hora local y llevó a cabo el acoplamiento automatizado rápido con la estación espacial tras un trayecto que duró aproximadamente seis horas y media. El lanzamiento de la Chen Shou 16 se realizó desde la base de Jiquan situada en una zona desértica a las 9.30 hora local. Un cohete larga marcha 2F propulsó hacia el espacio a la Chen Shou 16 cuya tripulación pasará en la Tiangong aproximadamente cinco meses. Los tres taikonautas, como se conoce a los cosmonautas chinos, serán los primeros tripulantes de la Tiangong durante la que será su fase de aplicación y desarrollo. La Chen Shou 16 es la séptima nave que visita la Tiangong en la que los tripulantes de la Chen Shou 15 esperan ya a los nuevos inquilinos de las instalaciones. Estos les cederán el testigo tras convivir con ellos durante los próximos días, una rutina que será la tónica durante las siguientes misiones.